Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Que somos uno y el amor lo sabe bien Eres testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With or without you Siempre te amaré Porque tu alidad tu asque El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mí hoy no olvidaré El antes y el después With or without you With or without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sosténme No me sueltes Oh no, no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With or without you Yo siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mí hoy no olvidaré Lo más grande Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With or without you Siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré En mí hoy no olvidaré Inolvídate Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you Gracias por ver el video